¿Van a estar en YouTube? No sé cuál es eso. ¿Qué chicas? ¿No llegan a YouTube? ¡Que te mueva la conectiva! ¡Que te mueva la conectiva! ¡Que te mueva la conectiva! ¡Porque la puerta es buena si quieres poder! ¡Lubines fáciles! ¡Abrir tanto la boca para opinar! ¡Y si quieres acercar atrás! ¡Ya tienes muchas pruebas que borrar! ¡Uhhh! ¡Déjate! ¡Si yo no tengo la culpa de verte caer! ¡Si yo no tengo la culpa de verte! ¡Entre los pies! ¡Ahora! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La bajó mal es total! ¡La no sé qué creer! Pero olvídame No estás otra vez Déjame Si yo no tengo la culpa de ver Dejame Si yo no tengo la culpa de ver Que entre dos Tierras estás Y no dejas aire Que respiras Entre dos tierras estás Y no dejas aire Que respiras No me das ¡Gracias! ¡Gracias! Entre los tierras estás y no dejas aire que respira. Entre los tierras estás y no dejas aire que respira. A ver, vendeja. Uy, eso es perejice. Perejice, pan, chica, chica. Dice que chica. Daco, te toca. Perejice, perejice y perejice y perejice y perejice. Ay, perejice. Perejice, perejice, perejice y perejice. ¡En tanta mirca! Por eso, ahí es todo el medio. No, no te gusta comer. Gracias.